Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón de anero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y con un aguacero en la capital de Arauca, una mujer de la tercera edad se encadenó en la entrada de la EPS Medimás porque a su esposo que padece cáncer de próstata no le dan la autorización de sus medicamentos. Exige a la EPS Medimás darle cumplimiento a una acción de tutela. Con un fuerte aguacero que cayó en la capital de Arauca, una mujer de la tercera edad se encadenó en la EPS Medimás porque a su esposo que padece cáncer de próstata no le han autorizado los medicamentos y las remisiones. Me tocó tomar la decisión de encadenarme porque resulta que mi esposo tiene cáncer de próstata hace 5 años. Yo padezco de una infección obstructiva de pulmón y de atma hace muchos años. Entonces, mi esposo está en tratamiento con la clínica Auro Norte de Cúcuta. En abril tuvo control y la doctora pues ya estaba el tumor, o sea, el antígeno lo tenía ya en 2.5. La doctora le dijo, don César, usted está muy bien pero me toca tenérselo en cero. Voy a mandarle nuevamente el medicamento que ha estado durante 5 años. Le mandó el medicamento. Yo vino y radiqué aquí la fórmula con el MIPRES, la tutela, porque tenemos tutela. Al mes vine a averiguar, me dijeron que no lo habían aprobado. Luego volví a los 8 días, entonces ya fui y coloqué el desacato. Doña Cecilia Mojica de Aponte manifestó que una juez de la República inició un desacato de tutela contra la EPS de Medimas en Arauca. Me llegó el fallo del desacato, la doctora, la juez, me llamó y me dijo, ya está el desacato, doña Cecilia, ya vamos a ver qué pasa. Y así hemos estado esperando y vamos para 7 meses que no le llegue ese medicamento. La señora de la tercera edad también sufre de algunas enfermedades respiratorias y de un brazo que se le inflama. A mí me manda el internista cada 3 meses 3 inhaladores que se llama seretide. Porque los otros, el otro, salbutamol y el otro inhaladores no me sirven porque me dan ritmo cardíaco acelerado. También presenté la fórmula en mayo y a esta fecha ya me lo aprobaron y me dieron las órdenes para entrega y el cual va para 6 meses, tampoco me han entregado el primero. Doña Cecilia Mojica pasará encadenada en la EPS de Medimas en Arauca hasta que no le dé una solución a esta entidad. Hasta que me solucionen mi problema, yo de aquí no me voy. Yo estoy hospitalizada esta semana, salí anoche y ahí me vine y pasé todo el rayo de sol en la mañana y luego el palo de agua, pero por una causa de nuestra salud me toca aguantarme porque es lo único que nos toca ya hacer. De resto ya aquí no vale tutela, no valen desacatos, no valen demandas. No, Super Salud no hace tampoco nada, entonces ¿qué más debas eso? La mujer espera que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Super Salud intervengan ante esta EPS para que le dé pronta solución a su problemática. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la Super Salud de Arauca y la Super Salud de Arauca.